Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica 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 Mamá, aliquí te, oh, amá, mami, aliquí te, oh, amá. Polingón Mápez y Máma Salen Picos de la 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 Máma Polingón Mápez y Máma Salen Picos de la Máma Salen Picos de la Máma Salen Picos de la Máma Amba, 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 amba. Amba, amba, amba. Amba, amba. Amba, amba. Amba, amba. Amba, amba. Amba, amba. Amba, amba, amba. Amba, amba, amba. Amba, amba, amba. Amba, amba. Amba, 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 amba. Amba, amba, amba. Amba, 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 amba. Amba, amba. Amba, amba. Amba, amba, amba. Amba, amba. Amba, amba, amba. Amba, 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 amba.